Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Después de mucho tiempo, Valve acaba de lanzar otro producto de colección de CSGO Evidentemente lo he pedido, de hecho ya está agotado Así que este vídeo va a ser muy especial porque vamos a intentar completar la colección de este nuevo producto Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver que es lo que tengo dentro de la caja ¡Let's go! ¡Wow! Seguramente tenéis mucha curiosidad de ver que es lo nuevo que ha lanzado Valve Chicos y chicas, lo tenéis aquí ¿Qué es esto? Pues básicamente han lanzado una serie de gallinas Sí, como estáis escuchando, han sacado, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, un producto que es la gallina Pero tiene varios modelos, este modelo es el que vale 25 dólares y el que estáis viendo ahora mismo en pantalla Lo que pasa es que también han hecho cabezas, ¿vale? De las gallinas Si tú quieres tener una gallina completa, pues pagas el precio que son 25 dólares Y luego si ya quieres tener cada una de las cabezas, tienes que pagar 12 por cada una Yo básicamente lo que he hecho es comprar 8 gallinas, 5 me las voy a quedar yo Y 3 van a ser para vosotros, os lo iré dando en eventos, llevaré a alguna argentina Es decir, que este vídeo básicamente es para completar la colección Tenemos una de las 5 gallinas, que es con la cabeza original Y nos falta saber si nos tocan las 4 que quedan para completar la colección Así que vamos a ello Primero voy a hacer el unboxing de esta Es la primera vez que lo hago, lo prometo Tengo todas ahí guardadas Como estáis viendo, viene con un código que vale para canjear la cápsula de gallinas dentro del juego Y ahí, a partir de ahí, la que te toque Hostias, está guapo Tiene una caja Que no sé para qué sirve esta caja, en verdad Pero como veis, está la gallina Con su cabeza Cabeza que ya reemplazaremos con las otras de las 4 de la colección Si nos toca Y la caja que no se abre ¿O sí se abre? ¿Soy mongolo? ¿O...? ¡Sí se abre! ¿Y qué tiene? ¿Tiene esto? Tiene un hueso de lo que sea Un hueso de caldo No entiendo nada Pero como veis, está vacío Hostias, esto no lo pillo Yo lo juro por Dios que no lo pillo Pero bueno, la caja Es decir No sé si se ve así A ver si se puede enfocar Ahí la tenéis Está bastante guapa Pues esto es lo que recibiríamos por 25 dólares La gallina Que os la voy a enseñar ahora mismo aquí Para que os hagáis una idea Esta en mi mano está la gallina A lo mejor mide como 10 centímetros 12 No sé Pero aquí tenemos la primera Lo interesante es Nos tocarán las 4 cabezas que necesitamos Para completar la colección de 5 gallinas Lo veremos ahora mismo Tengo 8 Y luego si me salen Las pondré en la base de las otras gallinas Así que vamos a ello Vamos a ver cuál es la primera que nos toca Y es Un paquete Encima viene envuelto Pero te viene este paquete Y aparte te viene con el plastiquito Bueno Vamos a ver si tenemos suerte Por favor O sea, tendríamos que tener muy mala suerte Y nos toca primero La gallina De gafas La gallina chula La gallina malarda Ah, vale Ya lo entiendo El hueso Es para la base Entonces Por lo tanto Hacemos esto El hueso sirve para Va con una ranurita aquí Pues aquí tendríamos A nuestra gallina Que va de malota Por la vida Y ya tendríamos Dos de las 5 Vamos a por la siguiente Espero Por favor Que vale Os imagináis que no consigo la colección He comprado 8 más o menos Para tener posibilidades Nos quedan 3 Me imagino en el chat Bueno Poner en el chat ¿Creéis que voy a conseguir la colección? Yo tengo muchas dudas Porque yo como sabéis No tengo mucha suerte en la vida Me tocó la Dragon Lore Suvenir Sí, pero me estáis recordando Es hasta vuestra muerte Os lo he dicho No puede ser Por favor A ver Son 4 cabezas Las que necesitamos Ya nos ha salido una rep Me cago en la ley O sea Hay que ser desgraciado Como me hayan enviado Todas iguales Os imagináis Venga Vamos a por la siguiente Va chavales Va Con confianza Venga Hay que cambiar esa Visión negativa ¿Quién me iba a decir Que va a estar haciendo Este tipo de openings Y Menos mal Aquí tenemos La cabeza Como estáis viendo Ahora mismo en pantalla Del casco CT Es decir Que da un poquito de cague Y aquí tendríamos Nuestra Tercera gallina Ni tan mal chavales Ni tan mal Aunque yo creo Que es la que menos me gusta No sé Que da mucho cague Realmente no recuerdo Cuales habían Así que veremos Bueno Pues nos faltan dos Nos faltan dos Y seis cajas Pinta bien De momento Ya que me ha salido esta Dejo por aquí el código Que los códigos Los daré también En eventos No sabéis que reparto Cosas con vosotros Siempre Que puedo Vamos a ver chicos Venga va Los vemos los dos Una Dos Y No ¿Por qué me toca Todo repetido tío? Aunque la verdad No sé que hacer Con las cabezas No repetidas Porque dar cabezas De gallinas La gente se va a quedar Un poco como Y este puto chalado Una Dos Y No Puede ser No puede estar pasando esto tío Es la misma que es Es la chula tío No me jodas Se nos está liando Hostia puta tío Se nos está liando Pardísima chavales Nos quedan Tres cajas Para dos cabezas Como no me toque La colección entera Venga chicos Una Dos Y ¿Cuántas tengo de estas ya? Me han tocado Cuatro veces En la misma Gua tú Que liada Dos cabezas Dos cajas Chicos Que sea lo que Dios quiera Tres Dos Uno No puede ser No puede ser Val Me enseño Que Hostias tío Ya podrían tener Que he pedido ocho cajas Ya podrían tener el detalle Tío Y ahora que hago chavales Voy a tener la colección Voy a tener cajas de gallinas Por todos lados Que me da para hacer un puto caldo De pollo Vamos con la última Vamos a ver lo que nos toca Como me quede Una Os imagináis que me queda una cabeza Por conseguir Esto es una estafa Tío O sea Vamos a ver Esto no me lo creo Tío Me han tocado Cuatro De estas Y cuatro De lo otro ¿Qué puedo hacer? Qué coraje Pero bueno Al menos Tengo tres de ellas Os he enseñado Aquí las tenéis por cierto Por si Las queréis ver juntitas De ocho cabezas Solo me han tocado dos Hijos de puta Es que Hasta vacilan en esto Es que Madre amor hermoso En fin Espero que hayáis disfrutado el vídeo Quería enseñaros Pues el nuevo producto de Valve Espero que cuando os vuelva a salir Bueno Hacemos una cosa Si veo que este vídeo es muy muy botado Compraré más cabezas Esperando que me toquen Las dos que me faltan Si veo que os ha gustado el vídeo Evidentemente Y si salen nuevos productos También haré otros unboxing De corazón Muchísimas gracias a todos Espero que hayáis disfrutado un montón el vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima